Hola, soy Mariana. Hola, yo soy Diego. El día de matriz le voy a dar a mi mamá un mon en la turbina. Le di el mejor día a mi mamá en la turbina. Y si ustedes quieren darle un monstruo a sus mamás en la turbina, pues busquen el número de la turbina 3, 20, 8, 0, 3, 88, 80.